La Primera Guerra Mundial comenzó en julio de 1914 y terminó en noviembre de 1918. En un lado tienes a las potencias centrales conformadas principalmente por Alemania, Austria, Hungría y Turquía, peleando contra los aliados conformados principalmente por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y eventualmente Estados Unidos. En este video no hablaremos sobre la historia y los motivos de la guerra, este es un canal santo de los últimos días, por lo que hablaremos sobre lo que estaba pasando con la iglesia y sus miembros durante la Primera Guerra Mundial. Así que, ¡comencemos! Durante la guerra había unos 350 mil santos viviendo en los Estados Unidos, además de 100 mil que vivían fuera de ese país. En el caso de Alemania había 7 mil 500 miembros. La guerra comenzó en 1914, pero Estados Unidos no entró hasta 1917, por lo que fue neutral la mayor parte de la guerra. Muchos americanos veían la guerra como un conflicto europeo, uno trágico, pero que no los envolvía directamente. De manera similar, la iglesia también fue neutral y se les dijo a los miembros alrededor del mundo que siguieran los dictados de su propia conciencia. Esto, naturalmente, significaba que hubieran santos en ambos lados del conflicto. Pero hablaremos de ello más adelante. Mientras las hostilidades aumentaron en Europa, la iglesia trabajó para evacuar a los misioneros de las áreas en conflicto y se invitó a los miembros a participar de un día de oración, la cual efectivamente sucedió en octubre de 1914 durante la Conferencia General. En la primera sesión, Charles Penrose de la primera presidencia ofreció una oración por la paz. Por supuesto, los esfuerzos de la iglesia no solamente fueron en oraciones. Después de que Estados Unidos se uniese a la guerra en 1917, los miembros alrededor del mundo todavía estaban permitidos a apoyar a sus naciones, pero la iglesia era, por mucho, una iglesia americana, y la gran mayoría de miembros y líderes apoyaban la causa de las naciones aliadas. Algunos líderes se opusieron abiertamente a Alemania. En una conferencia general, el élder Anthony W. Ivans inclusive declaró que la política alemana era la personificación del espíritu anticristiano. En la Conferencia General de Abril de 1917, justo cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, Joseph F. Smith le pidió a los posibles enlistados, vayan adelante en el espíritu de defender la libertad de la humanidad, más que con el propósito de destruir al enemigo. No deben condenar a las personas. Sus líderes son los culpables, no las personas. Las personas que acogen el Evangelio son inocentes de tales actos y merecen ser respetados por los santos de los últimos días en cualquier lado. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no hay escandinavos, suizos, alemanes, rusos o ingleses, ni ninguna otra nacionalidad. Nos hemos convertido en hermanos de fe y debemos tratar a las personas de las naciones que están en guerra con amabilidad y consideración. Los Estados Unidos inicialmente pidió por lo menos 900 hombres al estado de Utah para que se enlistaran. Ellos recibieron más de 4.000. Para el final de la guerra, cerca de 25.000 santos de los últimos días sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y cerca de 700 fallecieron. También debo agregar que cerca de 75 de ellos murieron sirviendo en las Fuerzas Armadas Alemanas. Cuando la Cruz Roja pidió 350.000 dólares, Utah entregó más de medio millón de dólares. En vez de comprar los bonos de 6.5 millones de dólares requeridos, los ciudadanos de Utah compraron 9.4 millones. Los esfuerzos de la iglesia para demostrar la lealtad a los Estados Unidos y para ayudar sinceramente al país contribuyó a eliminar los conceptos antiamericanos que tenían del mormonismo. Algunos datos interesantes es también que hubieron tres capellanes miembros de la iglesia en la Primera Guerra Mundial. Herbert Moe, futuro gobernador de Utah. Calvin Smith, uno de los seis hijos de Joseph F. Smith que sirvieron. Y el renombrado historiador de la iglesia B.H. Roberts. Roberts técnicamente estaba muy avanzado de edad para servir, pero obtuvo el permiso gracias a la ayuda del senador Reed Smoot. Las balas y bombas no fueron las únicas amenazas durante la guerra. En 1918 hubo una epidemia de influenza que mató cerca de 50 millones de personas alrededor de todo el mundo. En comparación con los 6 millones y medio de personas que fallecieron por el COVID-19, esto fue mucho más grave. Poco menos de un mes antes de que la guerra acabara, la enfermedad se llevó la vida de un soldado en Francia llamado Stanford Hinckley. B.H. Roberts estuvo con Stanford durante sus últimas horas de vida y escribió una carta a su familia en Salt Lake City para dar la noticia. El hermano menor de Stanford, el futuro presidente de la iglesia, Gordon B. Hinckley, posteriormente dijo que cuando recibieron la noticia, fue la primera vez que vio a su padre llorar. En medio de todas las muertes, en octubre de 1918, el presidente Joseph F. Smith recibió la revelación ahora registrada en Doctrina y Convenio 138, la cual contiene detalles precisos sobre el estatus de los espíritus de aquellos que han fallecido. La gran guerra terminó el 11 de noviembre de 1918. El apóstol James E. Talmash escribió en su diario personal, La ciudad se alborotó entre la 1 y 2 de la mañana, escuchando el anuncio oficial de que el armisticio había sido firmado. Parecía que la ciudad se llenaba de vida, los silbidos retumbaban y en un increíble corto periodo de tiempo, cientos de automóviles se encontraban en la calle, con utensilios y otras cosas resonantes atadas a la parte posterior de los vehículos. Fue un día nunca antes atestiguado en la historia del mundo. A sus 80 años, el presidente Joseph F. Smith falleció 8 días después del armisticio. Por más horrible que parezca la guerra, el tener que envolverse en ella hizo que los mormones salieran de su insolación de 70 años en Utah, permitiéndoles relacionarse con otros americanos en una causa en común. Si tienes más información acerca del contexto histórico de la guerra o lo que sucedió con los santos de los últimos días en este periodo de tiempo, por favor, te leo en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, de la misma manera. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como masfe.org y nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. ¡Nos vemos!